¡Suscríbete! ¿Quieres intentarlo, Claudio? ¡Sí, claro! ¡Dame la nota! ¿Qué tal tú, Sam? Empieza en los tra-la-las. ¡A mí no me gusta tra-la-lear, Conejo Antipático! ¿Quieres intentarlo, Pepe? No, 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 no. ¡Alto! ¡Un momento! ¡Eso no está bien! Creo que tendré que hacerlo solo. Muy bien, muchachos. Entren en los tra-la-las. Corazones muy alegres. La-la-la-la-la-la-la-la-la, Cuenzos de Navidad de Pox Pony. La-la-la-la-la-la. Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Todos juntos votaremos esta Navidad. ¡Ay, Pío Pox! Eh... ¿Qué hay de nuevo, Sobreino? Permetì te vernos cuantos navideños. Oh, sí, nos tienes razón. Lo siento, al tío Boss casi se le olvida. ¿No lo crees, sobrino? ¿De qué hablas, tío Boss? Creo que es el momento ideal para que tu tío te cuente todo sobre Santa Claus y la noche buena. Querida, ¿ya está mi ropa lista? Ya casi, querido. Estoy por salir, ¿sabes? Ten paciencia, Santa. Vaya misión esta, la de volar sobre el polo norte hasta Australia. No es forma de pasar la noche buena. Sí, esa caja que traemos es una carga peligrosa. Está muy inquieto. ¡Oh, se escapó! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Era la noche antes de Navidad cuando en toda la casa no se escuchaba un solo ruido, ni siquiera el de un ratón. Disculpen, alguien me sonó un ratón. Todos esperaban junto a la chimenea con la esperanza de que Santa Claus apareciera, cuando de pronto se oyó un gran estrépito. ¡Oh, oh, Santa Claus! Corría a la ventana para ver quién era. ¡Chimpas, es él, Santa Claus! Será mejor que te vayas a la cama. A Santa Claus no le gusta que los niños se desvelen. No creo que quieras que te vea despierto. ¿Quién podrá estar en el techo? ¿Será Santa Claus? Adiviné. Sí, es Santa Claus. Oh, un pariente muy cercano. Cielos, es demasiado feo. Hola, Santa Claus. Es un placer conocerte después de tantos años. Bienvenido a mi humilde hogar. Siéntete como en tu casa. Debes estar hambriento después de un viaje tan largo. ¿Qué tal si te sientas en la mesa mientras voy a la cocina a prepararte algo de comer? ¿Qué te parece un pavo asado, salmón ahumado y papel de manzana? Lo siento, pero solo tenemos leche con galletitas. ¡Buen provecho! Ah, ahí está, Santa Claus. ¿Por qué no te comes una silla mientras te leo la breve lista de mi sobrino? Son algunas cosas que le gustaría tener. Cosas simples solamente. Un bat de béisbol, un viaje a Venus, moletos para la serie mundial. ¡Ups! Se rompió la punta. Gracias. Un equipo de hockey, ser campeón de saltos, un viaje a Acapulco, un estéreo, un televisor, una computadora portátil, una suscripción al club del libro del mes, un reloj de oro de 18 kilates. ¡Cuidado con las verdes! Me dije que tuviera cuidado con las verdes. Veamos qué sigue en la lista. Diez pares de patines de hielo, un juego de química del Dr. Jekyll, una bicicleta con ruedas de oro. Todos los caminos de Las Vegas, un perro, un gato, un caballo y un hermanito. ¡Ah, y un automóvil de carreras! ¡Santa Claus, ven a la chimenea y descansa! ¡Haré unas palomitas de maíz! ¡Sujétalas bien mientras traigo una sartén! No te pudiste esperar, ¿verdad? Disculpe, señor, ¿tiene un regalo que quisiera cambiar? ¿No quisiera cambiarlo por uno más grande? No lo abra aquí, arruinaría la sorpresa. Lancha salvavidas autoinflable. ¡Qué bueno que le gustó la lancha autoinflable! A veces los regalos tienen algunas desventajas. ¡Chispas, tío Vox! Santa Claus se fue tan deprisa que no me dejó nada en mi media. No te preocupes, Clive, porque tengo el presentimiento de que cuando le regresemos su trineo para que reparta sus regalos a todos los niños del mundo, Santa Claus estará tan contento que te dejará escoger los regalos que más te gusten. ¡Feliz Navidad a todos y un próspero año viejo, digo, nuevo! ¡Muy contento voy, viajando por la nieve! ¡Qué felicidad en esta Navidad! ¡Alto, alto! ¡Un momento, amigos! ¡Muy bien, Doc! ¿Qué le pasó a nuestro trineo? ¡Nah, te lo comí! ¡Estaba delicioso! ¡Nah, de cualquier forma, feliz Navidad! ¡Pró, pró, próspero año nuevo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.